Hola amigos, les habla Leo y hoy en día les quería recordar acerca de entrenamientos que esta organización Solano SBDC.org o Solano SBDC, estos entrenamientos gratis que vienen que son dedicados para negocios pequeños. Por ejemplo, en julio 10 y julio 17 van a tener clases de cómo comenzar negocios aquí en nuestro condado. En julio 11 van a tener clases acerca de ventas, cómo hacer mejor ventas o incrementar nuestras ventas. En julio 23 van a hablar acerca de cómo poder accesar capital para poder ayudarnos a crecer nuestro negocio. En julio 25 van a hablar acerca de cómo comenzar un restaurante. En julio 30 van a tener la oportunidad de conocer a diferentes representantes de compañías que prestan dinero en nuestro condado. Así que les recomiendo que chequeen solanosbdc.org o slash calendar para que se tengan más informados de qué clases vienen. Y si tienen sugerencias acerca de qué clases, por favor díganos para que sí les pase el director de que pongan clases juntas. Mientras más es la demanda, ellos más atención van a poner. Sobre todo porque todas estas clases del mes de julio son en inglés. ¿Qué clases les interesa a nuestros pequeños negocios en el condado Solano que sea en español? Bueno, hasta la vista. Nos vemos pronto. Bye.